El caso de Didi. ¿Quién es Didi y por qué lo están relacionando con Justin Bieber? Para los que no lo saben, Pop Didi es un rapero y productor musical. O resado con diferentes delitos. Alecí, esta noticia se convirtió viral. Ay, no. Ay, no. Ay, no, no, no. Cuánta cochinada con este hombre, ¿eh? Ya no va a salir. Ya no va a salir de la cárcel. Y si sale, va a salir con las patitas por delante. Por cochino. Ay, a ver. Me llegó un mensaje. Número desconocido. Es una foto. A ver. Ay, no. Ay, no. Ay, no, lo que me faltaba. ¡Chapaca! ¡Chapaca! Ay, mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué gritas así? ¿Me podrías explicar qué tienes en la cabeza? Pues, ¿cerebro? Mira, no te hagas la payasa porque te desgreño. Ay, mamá, es que no entiendo de qué estás hablando. ¿Cómo te atreviste a irte a meter a esas fiestas? Ahora vamos a tener que huir como Oprah. ¿Y qué es que estas hablas? A las fiestas asquerosas que el rapero este que ahorita está en la cárcel hacía. ¿Del Pididi? Ay, del Pididi. ¿Es tu amigo? Claro que no, mamá. Sí sabes que es muy famoso, ¿no? Ah, ¿no lo conoces? ¿Cómo lo voy a conocer? Entonces explícame por qué sabes hacer esta foto con él. ¿De dónde sacas esa foto? No me preguntes de dónde la saqué. ¿Eres tú o no eres tú? Pues sí, soy yo. Ya nos cargó el payaso. Ahora sí por tus babosadas. Hay que cerrar las ventanas. Ay, no, ay, no. ¿A dónde nos vamos a tener que escapar? Vamos a tener que ir de la justicia. Si llega la ley me debe ir a la casa. Voy a negar que eres mi hija. ¿Cómo voy a meter en esas fiestas marranas? Mamá, te estás desquiciando. ¿Y cómo quieres que esté? ¿Te encanta la alegría? Sí, soy yo la de la foto. Yo sé que sí. Pero yo nunca he ido a una fiesta de esas, mamá. Ahí entra pura gente de mucho dinero. Y con lo que me dan tú y mi papá, apenas me alcanza para comprarme vestidos de rebaja. ¿Cómo crees que me van a dejar entrar a esas fiestas? Es verdad. No tienes ni en qué caerte muerta. Ahora sí le metieron su buena regañada. Para que se le quite. Nos quedó bien padre la edición, no me colé. Entonces, ¿cómo explicas la foto? Ay, pues yo qué sé. Debe de ser un montaje o algo. Para hacerte una broma y hacerte enojar. ¿Y que me regañes a mí? La chamaquita. ¡Chamaquita! ¡Ay! ¡Avorten mis llanes! ¡Avorten mis llanes! ¡Las descubrieron! ¡Ay! ¡Ven para acá! I'm a rockstar. Esta ya se iría. ¡Sí! ¡Chamaquita! ¡Chamaquita! ¡Ay! ¡Cóntate! ¿Por qué gritas? ¡Me asustaste! ¿Por qué? Porque escuchaba el psst, psst, pero no veía a nadie. ¡Viste que el cuadro estaba embrujado! ¿Cómo va a estar embrujado? ¡Qué imaginación la tuya! Oye. ¡Mande! ¿Tu hermana ya se fue? Sí, se acaba de ir. ¿Por qué? Porque la escuchaba hablando con sus amiguitas. ¿Eh? Quiere decir que iba a salir. Y cuando pasa eso, me va y me pide dinero como si yo fuera una casa de cambio. Pero si tú le dices dinero, ¿no? ¿Cómo le voy a dar dinero si te estoy diciendo que me escondí para que no me pidiera? Pues qué raro. Porque yo la vi con tu bolsa y le dije, ¡Ey! ¿A dónde lleva la bolsa de mi mami? Y me dice, mi mamá me la pidió porque me va a dar dinero. Y yo, ¡Ah, ok, está bien! ¿Qué? No es otra de tus bromas, ¿verdad, niña? Te lo prometo que no, sino que te parto un rayo. No sé cómo tomar eso, pero te creo. ¿A dónde se llevó mi bolsa? ¡A la sala! A ver. No, mejor vamos a jugar a otro lado, no voy a hacer que te esté un bocado. ¡Eh! Aquí está mi bolsa. A ver. ¿Qué pasa si está? ¡Eh! ¡Me hace falta mil pesos! ¿Esta ratera se lo robó? ¡No lo puedo creer! ¡Ni jodas que atrevelo tanto! ¡Me va a escuchar la boca! ¡Me va a escuchar la boca! ¡Ay, me está llamando mi mamá! ¡Bueno, mamá! ¡Óyeme, ratera! ¿Te atreviste a robarle a tu propia madre? ¿Cómo te atreves? Cuando llegues a la casa te voy a quemar las manos, ¿sí? Por haber agarrado un dinero que no es tuyo. Y quiero que me regreses a esos mil pesos intactos. Si no te voy a meter a la casa, le sentiste ladrona, ladruzuela, batida, atracadora. ¡Ratera! ¡Que está, maná! ¡Casteriza! Todo por mil pesos. Como si fuera a quedar pobre. No quiero llegar a la casa. ¿No puedo creer? ¿De dónde sacó esas mañas? Claro, de la familia de su papá. Igual de las telas todas. No puedo creer. Ahora voy a tener que guardar bajo ya, ¿eh? Que no me agarre mi dinero. ¿Habráse visto? Robar propia casa. ¿Sí? Buenos días, joven. Hablo para ver si me pueden venir a llenar el tanque. ¡Ay, mamá! Perfecto, gracias. ¿Qué quieres? ¡Qué moderna eres! ¿Moderna por qué? Yo no sabía que ella se podía hablar por teléfono para que te llenara del tanque. Pásame el número que yo también quiero. Oye, soy tu madre, ¿eh? Es una vulgar corriente. Al que le hable cual del gas. Y se disfrazan también. Yo creo que es por Halloween. ¡Qué cool! Ya, déjate de babosadas. Y respétame que soy tu madre. Al que le hable cual señor del gas. Porque ya se me acabó el pez de la mina. Y lo que necesito es que vengan y me lo rellenen. Porque si no, ¿cómo nos vamos a bañar? ¿O cómo voy a cocinar? Nada que ver con las cochinas que estás pensando. Asquerosa. ¿Qué traen? ¿Por qué discuten? Pues porque mi mamá es novia del señor del gas. Y no nos había dicho nada. ¿A poco? ¿Sí? ¿Qué escondidita te la tenía, mami, eh? Ya, déjense de babosadas las dos porque me están haciendo enojar, eh. Ay, mamá. ¿Pero qué tiene de malo? Tú no debes de esconder el amor que sientas por alguien. Tú eres libre de amar a quien tú quieras. Perfecto. Ya sacaste boleto. Mañana vas a querer salir y puro bien de mal no te voy a dejar. Ay, mamá. No es cierto. Era broma. Pues lo mío sí va en serio. Para que se te quite. Ay, qué mala eres. Te dije que parara que te seguiste haciendo la payasa con que... Ay, mi mamá es novia del señor del gas. Pues órale. Toma. Ay, ya. Lo siento. Sí. Lo vas a sentir mañana que no vas a poder salir. Oye, mami. ¿Qué quieres? O sea que el señor del gas es su papá de la chamaquitita. ¿Qué les pasa, pues? Pues es que sí se parecen un poquito, eh. No puedo creer que ya no tengan ni el mínimo respeto por mí. Paz de babosa. Soy su madre, eh. Para que no se les olvide. Y píjame algo. Porque no les voy a dar nada. Ay. ¿A ver si se enojó? Ya sé. El gran... Mamá, llegó tu nombre. El del gas. Voy a estar tú. Ok. Corre a abrirle a tu papi. ¡Tu papita! Ah, ándele. Ándele. ¿Cuánto se dignó alguna de estas a salir de su cuarto para ayudarme? ¡Vámonos! Ahora de huevolas. Ok. Mira esta. No siempre dejándome su mochila aquí. Parece que hasta aquí le llega el brazo. Ok. Voy a aprovechar que está en su cuarto y que yo pueda revisar una mochila. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Espérate un rato. Vamos. Vamos. Bien, bien, bien. ¿Dónde está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Otro reporte? No lo puedo creer. ¡Chacaquita! Ay, ya va a empezar. ¡Más de mami! ¡Ven para acá! Bye. ¿Qué quieres? Ay, no. Come on. ¡Mande! ¿Otro reporte? ¿De verdad? ¿De qué hablas? ¿Cuál reporte? ¿Este? ¿De dónde lo sacaste? Ah, o hija que me puse a revisar tu mochila se cayó de uno de los libros. ¿Y ya le diste lo que dice? Pues que va a decir lo mismo de siempre. ¿Qué eres un perico en clase? ¿Qué ya le jalaste las gringas a alguna de tus compañeritas? ¿O que le volviste a contestar a la miss? ¿Para qué me molestan a abrirlo si hace lo que dice? Ábrelo y léelo. Para leer lo mismo de siempre. Por este medio me complace anunciarle que su hija ha tenido un desempeño excelente durante este mes que transcurre en la escuela. Cumpliendo con todos sus trabajos en tiempo y forma. Así como un excelente comportamiento en clase y con sus compañeros. También me complace en informarle y felicitarla que su hija ha sido elegida para representar a la escuela junto con sus otros compañeros en las Olimpiadas de Matemáticas de este año. Sin más, por el momento, le envío un cordial saludo. Atentamente, mi tete. ¿Quedaste? Si te estaba haciendo bullying en la escuela y por respuestas comportándose de raro, dímelo, ¿eh? Y ahorita mismo voy. ¡Ay, mami! ¡Nadie me está haciendo bullying en la escuela! Solamente estoy cambiando. Pues, a ver qué día también te cambias a la casa de tu papá de vivir. ¡Mami! ¡Ay, es broma, mi hijita! ¿Qué te siente que no pudiste regañarme? Pues me parara con tu mochila que está aquí en el sillón y te la llevas a tu cuarto, por favor. Y la acomodas. Nada de dejarla estirada. ¡Ya voy! ¡Floja! ¿Será que mi hija va a ser la nueva madre de las matemáticas? ¡No lo puedo creer! ¡Al fin una hija inteligente! ¡Qué emoción! Obviamente, eso lo sacó de mí. Porque no creo que de su padre. ¡Ay! ¡Estamos de regreso! ¡Estamos de regreso! ¡Las plazas y regaños están por sucedernos! ¿Están listos para esto? ¡Ey! ¡Ey! ¡Que venga el perreo! ¡Chamaquita! ¡Chamaquita esa música, por favor! ¡Ay, mami! ¡Mi niña hermosa! ¡Ya vine por ti para llevarte de shopping! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y tú? No entendió. ¿Qué dices? ¡Nada! ¡Qué bien también! ¡Ah, mía! ¡Qué padre! ¿Y mi niña hermosa dónde está? ¿Qué vengo por ella para llevarla a comprar ropa? ¡Tu niña hermosa no está! ¡Y no creo que la puedas llevar a comprar ropita! ¡Porque la tengo castigada! ¿Y ahora por qué la castigaste? ¡Cuéntame! ¡Ay! ¿Y lo dices como si me la viviera castigándola? Pues es que eso haces siempre. ¿Te la vives castigándola? ¿Parece que le tienes coraje? ¡Ay, mamá! ¿Qué cosas dices? ¿Cómo le voy a tener coraje si es mi hija? Bueno, pues. ¿Entonces por qué la tienes castigada? Porque ha estado del remate. Burlándose de mí. Llegando tarde y súper borracha. Aparte, llegándome en un carro diferente cada semana. Esos no son comportamientos de una señorita. ¿Pero qué te asusta si tú eras igual? ¡Ay! ¿Cómo te atreves? ¡Claro que no! ¡Ah, no! Yo siempre fui una chica que no salía. Sí, no salías, pero de la calle. Y mi bebé hace así, que también eras una contestona. Y me la vivía a mis noches en vela esperando a que llegaras con el ojo pelón. Con tu padre al lado, ¿eh? Y te salvabas porque él te defendía. Porque si no, buenas friegas que te hubiera metido. ¡Ay, mi papi tan bueno! ¿Qué en gloria es fe? Con gloria y con la que se le atraviesa ahí arriba. ¡Mamá! ¡Respeta las memorias de mi papá, eh! ¡Ay, es la verdad! Sí era bien canijo. Pero bueno, ese no es el tema. Y ahorita que me acuerdo, tú también llegabas en carros diferentes. ¿Eh? Sí, parecía concesionaria de coches afuera. De un carro nuevo cada día. Pues es que mis amigas tenían muchos coches. Sí, claro. ¿Tus amigas que tenían bigote? ¿Crees que no me daba cuenta? Si de pura suerte te casaste. Porque lograste agarrarte al tonto de tu ex marido. ¡Ya, mamá! Ese no es el tema. El tema es que tu nieta está castigada. Y ya, ¿ok? Es que te haces la que no rompes ni un solo plato. Cuando rompes la vaquilla completa. Pues tú te salvas porque la abuela Amparo murió. Pero si no, ella también tendría muchas cosas que decir de ti. Pues te friegas. Y deja descansar a los muertos en paz. Criticona. Santurrona. Como niña chiquita.